Jueves día de estreno de cine se renueva la cartelera con estas propuestas. Un documental para el comienzo que se llama La mirada del colibrí, dirigido por Pablo Nisenson. Es un trabajo muy especial que presenta la vida de este hombre, un soñador, una especie de quijote solitario, Francisco de Amorortu, quien desde el campito en Pilar se ha dedicado a sembrar semillas de conciencia sobre los daños ambientales, especialmente sobre los humedales modificados por los efectos de los barrios privados. El futuro perfecto, dirigida por la alemana radicada en Argentina, Nelle Bolatz, y un retrato sobre la integración en una sociedad de una joven que no conoce nada del idioma, la joven Zhang Xiaobin, quien es la protagonista y está inspirado esto en sucesos reales, en su llegada a la Argentina, en el descubrimiento de un idioma, de una cultura y hasta de una propia familia. El futuro perfecto. Ojalá vivas tiempos interesantes, es la película que está protagonizada por Ezequiel Tronconi, con Santiago Van Damme en la dirección, que hizo el guión de la peli de Batato. Bueno, es un filme que ha pasado por el Bafisi y es una comedia negra sobre el derrape en el proceso creativo. Un escritor que se dedicó a la literatura de infanto-juvenil y que quiere escribir una novela para adultos, pero bueno, tiene un bloqueo que lo estanca y alguien lo impulsará por allí a vivir intensamente para retratar esto en una obra. Maldición de por medio, bueno, se viene el acaboso, todo en tono lisárgico. No te olvides de mí, ha pasado por el Festival de Mar del Plata, la película de Fernanda Ramondo, que tiene en esta road movie de época y rural al gran protagonista Leonardo Sbaraglia, brillante como siempre, en el papel central, que es el papel de un anarquista italiano que ha salido de la cárcel y que pierde un camino en distintos pueblos, donde se le suben ahí a esa camioneta que intenta recuperar, más un gallo de riña que intenta recuperar, se le suben dos hermanitos, hay un poco de tensión sexual allí, grandes trabajos de Lucio Bonelli en la fotografía y acompañando también en la actuación Santiago Saranite y Kumelen Sanz. No te olvides de mí.